La foto tiene una fuerza tremenda. Ahora, obviamente Diego ha generado un quiebre en la vida de nuestra invitada, de Eva Pardo, fotógrafa, que nos obliga a hacer un primer tiempo con la vida de Eva, con su carrera como fotógrafa profesional y después el segundo tiempo a partir de Diego Armando Maradona. Eva, bienvenida. Quiero que me cuentes, antes de Diego, ¿qué era de tu vida? Bueno, yo soy nacida en Los Hornos, La Plata. He hecho muchas cosas en mi vida. Cuando terminé el colegio secundario estudié fotografía. Nunca lo había ejercido profesionalmente por cuestiones laborales, porque tenía que trabajar, pero bueno, siempre era la fotógrafa de los eventos familiares, con amigos. Siempre me gustó la fotografía. En el 2013, 2014, yo era muy hincha de gimnasia, seguía a todos lados. Aparte de la fotografía, hincha del lobo de ir a la cancha. En la época, obviamente, de visitantes, organizaba con mi grupo de amigos, mi familia, el viaje, todo. Nos íbamos a fin de semana, aprovechábamos, siempre siguiendo... Seguidora fiel. Seguidora fiel del lobo, en una familia donde, no sé de dónde nació mi amor, porque mi papá de estudiantes, mi familia materna más tirando a gimnasia, pero no del fanatismo. ¿Y tu viejo? ¿Muy fan de estudiantes? Muy. ¿Y no quiso influenciar sobre vos? Sí, o sea, cuando fui por primera vez a la cancha de gimnasia, él me dijo, bueno, yo te voy a llevar el próximo partido a la cancha de estudiantes y, bueno, vas a elegir. Muy bien, Irene. Muy bien. Muy abierto. Yo realmente, digo, mi papá me regaló una camiseta de gimnasia, cosa que yo no sé si podría hacer con mis hijas y, sin embargo, bueno, lo hizo. Creo que sí, que fue como súper respetuoso, él, de mi decisión, porque yo ya era, yo ya había nacido de gimnasia, así que, bueno, fui a un partido de estudiantes, pero, bueno, no hubo caso ya, el corazón ya estaba, ya estaba marcado a fuego. Rompo un poco el hilo de tu crónica. ¿Qué sintió tu papá cuando te vio tan cerca de Diego en esa complicidad de trabajar adentro de la cancha, al lado del banco de suplentes, de que él te haga un guiño cómplice? Bueno, ¿qué sentía tu papá? Sí, nosotros, con mi papá, mucho no hablamos de lo que son los equipos, porque yo soy muy hincha de gimnasia, él es muy hincha de estudiantes, entonces mantenemos como esa conversación, sobre todo que, bueno, nos tocó una época de clásicos muy adversos y demás, él respetaba mi tristeza, ¿no? Porque no podíamos ganar. Y cuando estuvo Diego, fue la primera vez que él me dijo que estaba orgulloso de mí, ¿no? Porque todo lo que había pasado había sido muy importante y muy hermoso y me había puesto en un lugar que él como padre se sentió orgulloso, más allá de los colores. Y antes de Diego, Eva Pardo, ¿ya era fotógrafa del club de gimnasia? Sí, sí, sí. Yo en el 2003 a 2014 empecé en un medio partidario a cubrir a gimnasia y en el 2016 hubo cambio de gobierno en el club y me convocó el gobierno del momento para que sea parte, ¿no? Le gustaba la mirada que yo tenía hacia el club, para que sea parte de lo que sería prensa oficial. ¿Había una publicación en aquella época? ¿Había una revista que sacaba el club, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hicimos revista. ¿Vos hacían una fotógrafa de esa revista? Yo hacía contenido para esa revista. Incluso, como soy pastelera también, tenía una sección que era la cocina de cocina, en la sección de la revista, que hacíamos así las comidas preferidas de los invitados, jugadoras, ¿no? Del fútbol, del volei, del futsal. Y bueno, fui convocada en ese momento para ser parte del club. Inesperado para mí, fue como una sensación de orgullo total y de decir, bueno, todo el amor que le había puesto a esos años anteriores, tratando de cubrir todas las disciplinas y todo lo que podía. ¿De qué constaba la jornada laboral o la carga horaria o la responsabilidad de Eva cuando te contratas gimnasia? Vos tenías que ir a los entrenamientos, viajar con el plantel, de local obviamente, de visitante también. ¿Cuál era tu obligación? No hablemos de gusto ahora. No, no, no. Mi obligación, ¿cuál era? Cuando yo empecé, cubría más que nada las disciplinas y sí los días de partido. Eventualmente alguna... ¿El martes fue al volei? Claro. Había otro fotógrafo en ese momento que se encargaba de lo que era el fútbol profesional. Yo cubría todo. Hay mucha actividad en el club. Es un club muy grande, con muchas disciplinas. Exactamente. Entonces yo me encargaba de eso. Y los días de partido sí, hacíamos la cobertura los dos. Yo por ahí un poco más de color, él un poco más de juego. Y así se fue forjando el camino. ¿Cómo te enterás, si te acordás el momento exacto, que Diego venía a ser técnico de gimnasia? ¿Quién te lo contó? ¿Te enteraste antes que nosotros, los periodistas, antes de que salía en el diario? Sí. ¿Cómo fue? A mí me pasó algo muy loco que... Nosotros habíamos perdido con Argentinos Juniors. Creo que estaba Lindy Ortiz de técnico. Mi memoria es pésima, pero bueno. Me acuerdo que al otro día fui a comer con un amigo a un lugar acá en La Plata, que tiene un busto de Maradona en la entrada. ¿Dónde es eso? En Miraflores. ¿En qué calle es? En 8, 59 y 60. Bueno, pasamos el chivo porque hay un busto de Maradona. Entonces, cuando entro... ¿Y vos fuiste porque sí? Yo fui a comer con un amigo, con mi amigo Fede, como hoy cada tanto nos ponemos al tanto de la vida de cada uno y fuimos a comer algo. Cuando veo el busto de Maradona yo le saco una foto y se la mando a un amigo que en ese momento era dirigente, a Mauro. Mauro Coronato. A Mauro Coronato. Y le digo, tiene que venir el Diego. ¿No? Le pongo en una... en un delirio, ¿no? Algo utópico. Tenemos que traer a Maradona. Y él no me contesta que no de una forma o, o, uy, qué lindo sería, uy, sí, qué sueño. Sino que me dejó algo que yo le dije, me mandó un sticker y me contesta algo que a mí me dejó dando vuelta y le digo, no te quiero preguntar más nada porque como que sentía que había algo... ¿Como que había una negociación? Que no sé, no, no, era... imagínate que era como que te diga que venga Messi hoy a la gimnasia, era un delirio. ¿A cuántos días estábamos del anuncio de la noticia? Y después fue... ¿Tres, cuatro días? No, sí, de ocho. Muy bien. O sea, ya había sucedido algo. Desde el punto número uno, desde que es un puntito negro chiquitito. Sí, yo guardo ese recorte de conversación porque... Y la foto del busto. Sí, sí, la foto del busto. Con fecha. También con fecha. Sí, a partir de ese momento, creo que a mitad de semana, esto fue un domingo, mitad de semana empezó a circular como esa noticia fake, ¿no? Que todo... y ya fue un camino de ida, una bola que no paró más. Le contaste a tu amigo, a Fede, no sé si lo mencionaste, o a algún otro, lo que te había respondido Mauro Coronato. Sí, obviamente lo hablado. Recordemos que Mauro Coronato fue vicepresidente en la gestión de Gabriel Pellegrino. Exacto. Es decir, que era un hombre, siempre fue un hombre muy cercano al tablón, por decirlo de alguna manera, muy cercano al hincha de a pie, de gimnasia, mucho contenido popular, Mauro, de su personalidad. Y tenía mucha injerencia en la mesa donde se debatían cuestiones futbolísticas. No sé si tenía injerencia en el vole, quizás sí, pero en el fútbol era una de las voces escuchadas por el presidente Gabriel Pellegrino. Lo quiero enmarcar para que Eva me cuente. Bueno, ¿y? Yo a Mauro lo conocía desde que éramos muy chicos, por eso tenía como una relación de amistad y por eso ese comentario, ¿no? ¿Qué le hago? Obviamente que con fe, esa noche lo hablamos, si te imaginás, ¿no? Todo en soñar. En soñar. Se tomaban una birra y soñaban con periódica. Y soñaban con que sí, no, era, bueno, un delirio. Después, eso empieza a ser como más fuerte y, bueno, llegó un momento que como equipo de trabajo nos tuvimos que reunir sin tener ninguna certeza, porque, bueno, era mundo Maradona. No había información del club. No teníamos información nosotros, pero un día nos juntamos en la sede, el equipo de prensa, el equipo de marketing, a organizar una supuesta llegada de Diego al club. Y yo estaba en un sueño. A partir del momento en el que estábamos haciendo esto, en el que el rumor era fuerte, yo ya siento que mi vida no podía dejarte pensar en él. Y yo digo, ¿cómo vivía antes? ¿Cómo vivía ayer sin tener esto en mis días? Y cuando estábamos reunidos en la oficinita chiquita, ¿no? Que estábamos sentados en los sillones, en el escritorio, en el piso y todo, todo, era demasiado todo lo que estaba pasando. Tenemos un tele en la oficina, lluvioso, que anda bastante feo, anda cuando quiere. Aparece una, en Teicé, creo que estábamos mirando. No, aparece un video de Diego, que no sé si se acuerdan, cuando él se para del sillón. Cuando lo recibe a Pelegrino. Que estaba con el médico. Ah, no, no estaba Pelegrino ahí. No estaba Pelegrino ahí. Era él con el médico. Era él con el médico. Dos, que ando mejor de la rodilla. ¿Qué le parece si vamos a ir a gimnasia, a los triperos? Se me pone a Pelegrino. Se me eriza la piel. Bueno, en ese momento nada, lloramos con mis compañeros, ya era un hecho. Y bueno, nos teníamos que poner a trabajar porque esto habría sido un miércoles, jueves. Y el fin de semana, un sábado. Y el domingo había sido la presentación en el bosque, en el entrenamiento abierto. Así que fue... Ese fue tu primer día con él. Sí, la primera vez que yo lo veo a Diego fue ese día. En el bosque. Si no hubiera sido tan futbolera, creo que esta historia que recién está asomando en únicos no se hubiera concretado. Fana del Lobo, cancha de local, cancha de visitante, no arrugaba, con amigos. Y siempre Maradona como una imagen muy fuerte. Quédense, esto recién empieza. Vamos a meternos en el día a día de gimnasia. Obviamente que le costó a Eva acercarse a Maradona. Lo veía, pero no podía entablar una relación desde lo cotidiano. ¿Cuándo se dio esa relación? ¿De qué manera? Diego, ¿se la hizo fácil? Lo va a contar enseguida. Imagino, decime, no nada que ver. Vos y los... ¿Cuántos fotógrafos hay en el club? O había. En ese momento estaba yo, sola. ¿Única? Sí. Bueno, no sé si hubo algo de esto. Eva, no te pongas densa, no te pongas pesada, no lo toques. Mirá que se pone histérico cuando le tocas el hombro. No lo cargocés. Dejále un espacio de dos metros. Sacale más con el tele de lejos. ¿Recibiste alguna de esas o te dijeron vía libre? No, 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 recibimos unas cuantas indicaciones, no tanto que ver con mi trabajo puntual. Yo siempre fui muy respetuosa trabajando, nunca fui invasiva. O sea que yo sentía que iba a estar todo bien, pero a la vez era sacarle fotos a Maradona, que era como... O sea, yo sentía ese día que no sabía ni gatillar la cámara, no sabía ni nada, nada. Sentía que no sabía sacar fotos. Muy nerviosa. Muy nerviosa, muy emocionada, nerviosa. La cancha llena. Hagamos memoria, la cancha llena, pero no para un partido, para un entrenamiento. La gente fue convocada a verlo a Maradona. Creo que todos vamos a hacer memoria, la caminata con Lucas Leach. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, ¿dónde estabas? Seguime contando. Bueno, yo llegué tempranísimo. Arrancábamos a 7 de la mañana en el hotel. Nos juntamos donde después iba a ser la conferencia. Salimos todos para el bosque muy temprano. Unos nervios infinitos. Porque obviamente iba a estar todo bien el trabajo, pero era demasiada la conmoción que sentíamos todos. Porque yo desde mi lugar, desde responsabilidad de tener que fotografiarlo a él en su primer día de club, y todos estábamos muy conmovidos, ¿no? No puedo demenecer tu trabajo, ¿no? Sí. Pero esto te diría yo si fuera tu papá. Tranquila, vas a tirar mil. Ay, sí. 900 pueden ser desmovidas. Sí. Con que metamos 10 bien en plano, Diego, olvídate. O tu miedo era a la reacción de él. Ey, rubia, basta, ¿eh? Cortala, querida. Sí. Una respuesta es que te mata. Me mata. Te mata, te aniquila. Ese día yo no pensaba tanto en eso. ¿Por qué? Porque éramos un montón de fotógrafos, había prensa de todo el mundo. Obvio. Pero sí después sentía eso cuando me tocó el primer día en Estancia Chica. ¿Y? Ahí fue. Y ahí es donde a mí me lo presentan y ahí es donde dicen, Eva, ella es la fotógrafa porque el día del bosque yo no tuve contacto con él. Al otro día vamos al entrenamiento, yo estaba dura, o sea, al lado de Norberto, que era el gerente de marketing del momento. Entra en el campus, ¿no? Que hay una puerta vidriada, se abre la puerta, entra Diego. Diego, ella es Eva, es la fotógrafa del club. Y él me da la mano, una sensación de la mano porque se me heló la sangre. Ahí, ahí. Así, mano. Nada más. Nada más. Ni un beso, ni un... No, no, no. La mano, bárbaro. Yo respiraba. Bueno, listo, ya está. De a poquito fuimos generando un vínculo. Todos los días mi miedo, obviamente, era esto, ¿no? Un reto. No quiero. ¿Y hasta ahí? ¿Qué haces acá adentro? ¿Quién te dio un permiso? Exacto. ¿Qué puede pasar? En ese momento, obvio que podía pasar tranquilamente y me hubiera muerto ahí porque Diego para mí era... De romper una relación que tenía que andar bien, que vos necesitabas. Sí, pero bueno, al contrario de eso fue creciendo cada vez más la relación y terminó, nada, sabiendo que nos queríamos. Y él me ha dicho, nos aprendimos a querer. Qué lina frase. Sí, hermosa. Nos aprendimos a querer. Nos aprendimos a querer. Yo tengo algunas fotos. Voy a complicar la tarea de todo el equipo técnico de acá del programa Únicos. Estas son todas fotos, obviamente, sacadas por Eva en distintos momentos. Esto habla de que tenía buena onda. Porque mirá, se pone medio en pose. Sí. ¿Eh? No es que lo agarraste casual. ¿Qué le dijiste? Diego, a ver un poquito. Frenate ahí. No, no. La verdad que, o sea, lo increíble de todo es que me hacía el trabajo fácil, digo yo, ¿no? Porque cada vez que él veía que yo le estaba por sacar una foto, siempre hacía como un gesto, una sonrisa, algo me daba. Y yo digo, no puedo creer que el más grande de todos los tiempos hasta me haga el trabajo fácil a mí, ¿no? Acá está con unos troncos, como si fuese un fogón. Sí, estaba con un fogón. ¿Atrás de la casona? No, eso fue en la casa. Ah, en la casa. Sí, sí, tuve la oportunidad de ir dos veces a la casa. Y esa foto del fogón fue la foto que yo soñaba con hacerle, ¿no? En su casa, en la intimidad, con un fueguito, con un momento así. Yo digo que es la última foto que le hice. ¿Fue la última? No fue la última porque después fue ese partido del 30 de octubre donde lo vimos tan mal en el bosque. Y no quiero recordar las... Esas fotos las tenés seguramente. Sí, las tengo, pero la verdad que ese día, desde ese día que no las veo. Entonces, bueno, ese día en su casa le dije, yo te quiero hacer una foto ahí con el fueguito y bueno, ahí está, con esa sonrisa hermosa. ¿Le contabas cuando vos quieras? ¿Te quedaste con ese asado, por ejemplo? No, 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 no Es que dejaste de ser fotógrafa y pasaste a ser periodista. Sí, increíble. A mí me encantan las entrevistas, pero bueno, no estoy formada ni nada. Pero bueno, ese día tuvimos, bueno, a charlar un ratito de ese año que había pasado y de cómo se sentía y de lo que vendría. ¿Cuánto duró la charla? ¿15, 20 minutos? Sí, un poquito más también. Le sacaste alguna cosita cálida, linda, imagino que de punta a punta. Sí, yo le preguntaba que había sentido la primera vez que escuchó que Gimnasia quería que él sea el técnico y él me dijo, yo me levanté y dije, yo quiero ir a Gimnasia, ¿no? Como convencidísimo de que si Gimnasia lo quería, él iba a querer estar acá también. Esas cosas que él lo hacía en único, ¿no? Porque, nada, somos Gimnasia, nosotros un club súper pasional, hermoso, para mí es el mejor club del mundo, pero bueno, sabemos de nuestras limitaciones y demás y que él haya elegido estar en el club, era hermoso. Nosotros vamos a ir mostrando distintas fotos, hay una muy linda dentro de la cancha, cuando él te mira, creo que es un gol o en el pitazo final de un partido, puede ser cualquiera de las dos, por la satisfacción que él siente. Si vos tenés que hacer un recorte, haces el recorte de la foto del tronco, del fogón en la casa, que es un ámbito muy privado, y conviviendo dentro del campo, el momento más lindo, la victoria más linda, ¿cuándo? Yo creo que fue esa, contra Central Córdoba, necesitábamos los puntos como... Los dos goles de continuo. Exacto, ese día. Yo cuando terminaban los partidos, cuando se estaba llegando al final del partido, faltaban cinco minutos, me acercaba al banco de suplentes para, bueno, obviamente poder hacer fotos de festejo, ¿no? Con él, con el cuerpo técnico, y bueno, en ese partido se dio que te empita el árbitro, el final, y yo quedo de frente a Diego, Diego me hace, ¿no? Como unos puñitos a la cámara, que es una foto hermosa, nos abrazamos, ¿no? O sea, yo digo... No sabías si gatillarlo o abrazarlo. No, todo, yo quería todo, hice todo. A eso le digo, ese puede ser el error, que te supere la pasión. Sí, sí, sí. Maradona, te haces así, Eva, ganamos. Sí. Y vos tirás la cama y lo abrazás. Sí, bueno, hice todo, le saqué la foto y nos abrazamos. ¿Ah, sí? También, sí, 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 en ese momento sí que... ¿Y nadie te sacó esa foto vos? Sí, gracias al cielo, Santiago Hafford, un fotógrafo colega. Muy buena foto para vos, para guardarla. A los dos días me llega esa foto que digo, no podía creer. Ya en ese momento igual me llegaban mil mensajes porque la televisión había tomado el momento. Esas cosas que uno hace sin pensar, porque yo digo, yo no recuerdo haberme abrazado con un técnico en ningún partido, ¿no? Después de eso, pero bueno, era una alegría infinita. Él me hizo el gesto. Ese día Diego le pide la camiseta con Tim para su nieto. Sí, puede ser. Para el hijo del Kun. Sí, sí, sí. Para el hijo del Kun. Ah, qué linda foto esta en blanco y negro. Y nos sacamos unas fotos. ¿Vos fuiste como fotógrafa de la entrevista? Sí, sí, fui a... ¿Fue para algún medio partidario? No, fue para un medio nacional. Bien. Y ese día, bueno, fue el día que tengo grabado a Fuego porque cantamos, charlamos, él cantaba en italiano, cantamos el... ¿En la misma casa de la del Fogón? No, eso fue en Bellavista. Esta entrevista fue en Bellavista. La del Fogón fue acá en La Plata cuando él ya estaba instalado. Que bueno, estaba en la pandemia y demás en el barrio cerrado. Sí, sí. Lo acompañaste con todo... A partir del sillón del Parque Independencia estabas con Ñuls. Sí, 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 sí. Que fueron los más imaginativos, ¿no? Los que lo recibieron para mí de la forma más pasional. Sí. Sacando gimnasia, Ñuls le empardó un poco en esto de... Sí, sí, sí. Vamos a ver quién lo homenajea mejor. Sí, sí, sí. El famoso sillón. Sí. Córdoba estuvo muy bien con Valencia. Sí. La Cancha de Boca. Sí. Independiente. Independiente. Huracán. Huracán. Sí. Godoy Cruz. Bueno, ¿cuál fue la más linda para vos? Y yo creo que Rosario fue hermoso. No solo cuando jugamos con Ñuls. Cuando jugamos con Rosario Central, la gente de Ñuls también fue al hotel. Estaba toda la gente abajo. No en la cancha de Rosario Central, porque bueno, por cuestiones futbolísticas. Claro, obviamente. Igual había. Uno que otro emocionado, con camiseta y demás, porque el reconocimiento... Creo que más de uno hubiera querido reconocerlo, pero bueno, la situación... Pero el colectivo lo prohíbe. Claro, lo impedía. Pero yo creo que Rosario fue de lo más hermoso. Él salía al balcón, estaba con la gente y la gente, bueno, estaba apoyando ahí. La cancha de Ñuls fue hermoso. Superada la emoción. Un personaje fácil para fotografiar. Típico de gestos, ademanes, gracioso, bailarín, calentón. Calentón. Diego no es un tipo, o no era un tipo aburrido. Ponerle onda. O le pongo onda, o te insulto, o te saco a los bolsazos, o te digo champagne para ella que va a brindar conmigo. Era blanco-negro, no había un gris. Y eso para fotografiar es mucho más fácil. Y sí, 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 porque siempre uno puede obtener mucho más rico el trabajo que puede hacer uno. Y él daba eso. Yo siempre me quedo pensando en eso, cómo se ponía en el lugar de uno también. Porque que él haga un gesto cuando yo estoy fotografiándolo, habla de que entiende que... De complicidad. Exacto. De complicidad, de ponerse en que voy a tener una linda foto. Era muy compañero, muy compañero. No solo conmigo, sino con el resto de los chicos, los utileros. Se disfrutó mucho, y todos hemos visto por televisión, todos estos homenajes que recibió Maradona. Quizá vos me decís, Martín, yo sacaba la ventaja un martes a las 11 de la mañana, o a las 4 de la tarde, o a las 6 y media de la tarde, cuando anochecía, y no había un alma en estancia. Y por ahí caminábamos 100 metros los dos solos. ¿Se dio algo de eso? Sí, 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 se daba. Él, obviamente, siempre estaba con su entorno, pero sí se dieron conversaciones post-entrenamiento. Sí se dieron... Bueno, yo justo me había tocado viajar a Italia en el 2019 y hablar de Nápoli. Vos fuiste por astucias, digamos. Sí, yo tenía programado un viaje familiar. Yo lo único que había pedido a mi familia, que era mi mamá, mi hermana y mis hijas, era ir a Nápoli. Después hacemos lo que quieras, vamos a Milán, a Florencia, a cualquier lado. Pero por favor, nos llamamos a Nápoli. Porque yo ya digo, ya lo amaba desde que tengo uso de razón. Y cuando me toca ir al viaje, Diego estaba en gimnasia. ¿Le contaste? Sí, le conté. Yo me fui en octubre y él le había venido en septiembre, hacía poquito. No le conté cuándo me fui, pero sí le conté cuándo vine. Porque aparte me dieron regalos para él allá. Cuando yo dije que era fotógrafa que estaba trabajando con Diego en este momento, me mandaron remercias. Si hubieras hablado antes, yo creo que no te hubieras ido al resto del viaje. Hubiera ido tu hermana, tu mamá y vos te quedabas a... Si él te decía, andá a verlo a Juan González, que tiene un comercio de tal cosa o a tal empresario, yo te voy a mandar una notita, un video en el celular que ya está tan de moda. No, no, fue... No salís más de Nápoli. No, de hecho... No salís más. Tuve la oportunidad ahora... Ahora vamos a hablar del último viaje. Casi que me quedo. Volviste en el 2019 y le contaste. Sí, volví en el 2019 y le conté. Diego, estuve en Nápoli y me habían dado remeras, collarcitos, un montón de cosas. Estuve en tal y tal lugar, en el cuartier español o con tal y tal persona y él se acordaba todo. Y me dice, ¿viste lo que es Nápoli? Y digo, Diego, es emocionante lo que te ama la gente. Allá es como en cada rincón hay una foto de Diego. Y me dice, yo no podría ir, ni mis hijas pueden ir. Y le digo, pero Diego, si yo prácticamente el día que dije que era fotógrafa de Diego, me hacían videos, me sacaban fotos, me habían absorbido ese ratito. Me imagino lo que debes haber vivido. Esa gente de todas las pulseguitas, las cartitas, todo. Sí, sí, de hecho esa foto que él está con esa remera del Nápoli fue... Vamos que te saco una foto, si se la mando el chico para que vea que te la di el chico. No, lloraba, me mandaba audio llorando, no lo podía creer. Así que era una locura. Y él me decía, ¿vos viste lo que es ese pueblo, esa gente? Es maravilloso. Qué lástima que no pudiste hablar antes. Pero bueno, todo no se puede. Me daba mucha vergüenza, yo fui muy despacito. Sí, es verdad. Siempre fui así. El periodista, Guardia en la banquera, todos los canales que había una exclusiva. Sí, 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 nunca fui. No podías meterte. No. Yo creo que, no sé, cuarto o quinto mes entraste en sintonía con él. Y más o menos. Sí, sí, sí. De hecho ni una foto, no tenía nada yo con él porque yo estaba trabajando. Obvio. No era una hincha que podía... No, no podías ponerte pesada, claro. Estaba por vivo y le he estado todo el día al lado de él, pero bueno, estaba cumpliendo un trabajo y había que ser respetuoso. Esto vale mucho dinero. Hay coleccionistas, bueno, no voy a contar lo que ya todo el mundo sabe, que una camiseta antigua, original, dedicada... Esto es de la época del Coco Basile, década del 90. La tela ya no es así. Las camisetas de ahora no tienen esta tela. Es una camiseta de la marca de las tres tiras, que es una marca buena, pero además la prenda, nada que ver, todo bordado, el escudo de la camiseta, el escudo original de la marca. Hoy es todo pegado, se despega, las remeras parecen truchas. Este es inconfundible. El número 10 de Maradona. Y decime vos, ¿qué dice atrás, Eva? Para Eva, con cariño, la firma Diego y el 10. ¿Cuándo te la regaló? En realidad, o sea, fue en el viaje a Córdoba con talleres. Estábamos en el hotel. Yo no me animaba a pedirle la firma, no me animaba porque, bueno, por esto que hablábamos recién del respeto, de no, a ver si todavía, no sé, en ese momento no quiere. Diego, igual era súper accesible. Yo no entiendo cómo hacía para cada persona que le pedía una foto lo hacía. Y se acuerda ficha en los dos minutos. Sí, exacto. Y además eras parte de la escudería de él. Sí, sí, sí. Como, no sé, Alejandro Ferrer era el dirigente. Sí, sí, sí. Ucho, sucio, náme esto. Sí. La mano derecha del presidente, Rulo. También. Rulo, tal cosa. Sí. Eva, Eva, mirá que vino un amigo. Sí. Lo estoy imaginando, no me lo contaste vos. No, no, no. Eva, salgáme con Martín, que vino Martín con un amigo. Vos eras parte del equipo. Sí, sí, sí. Pero bueno, a mí me costaba igual, nada, el temor de meter la pata, ¿no? Obvio, obvio. Hasta que, o sea, como que yo iba avanzando a medida él me iba haciendo el lugar. No quería avanzar yo porque me parecía que no correspondía. Entonces ese día él estaba en un piso más arriba de donde estaba yo. Y bueno, me llama Pato, que era el entrenador de arqueros, que era parte de su cuerpo técnico de siempre. Y me dice, vení, vamos a esperarlo acá, quedate tranquila. Yo le hablaba hasta abajo. Así, bueno, y sale Diego y, bueno, yo tenía puesta la camiseta. No, le digo, firmá donde quieras. Le digo yo porque, nada, en decir, viste, no quiero molestar. Y me dice, no me digas que la firme donde quiera, y me hace el chito, y no, Diego, perdón. Bueno, nada, me firmó la camiseta. No, yo la miraba y digo, no puedo creer. Me costó mucho, aún hoy, siendo que viví un sueño del que todavía no me desperté. Pero todas esas cosas yo a veces la veo a la camiseta y en casa y digo, para Eva con cariño, Diego. O sea, es un montón. Parte de tu familia, quizás no tuvieron como un freno, ¿no? Alguien te dijo, Eva, ¿un día te puedo acompañar a la estancia? ¿Un día te puedo llevar el bolsito de la cámara a la cancha? Sí, todo el mundo me decía eso. Sí, todo el mundo. En realidad, nunca lo hice yo. Pero bueno, hubo un día que Diego fue a la mañana, el entrenamiento. Fue un entrenamiento muy tranquilo y yo, o sea, tengo un sobrino que es muy hincha del lobo. Entonces le pregunté a la persona que estaba ahí con Diego ese día, le digo, ¿puedo decirle a mi sobrino que venga a sacarse una foto? No sé, me dijo más bien que sí. Era el día que se podía dar y bueno, fue mi sobrino, pero después ni mi papá, ni mis hijas, ni amigos, ni nadie, 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 jamás. Y cuando estaba terminando el entrenamiento, obviamente me acerqué a Diego y le dije, Diego, vino mi sobrino, si no te molesta. Pero sí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Decíle que venga, decíle que venga. Y lo metió ahí al campo de juego. ¿Dónde sacaste tu sobrino contigo? Todas las que pude. 2.400. 2.400 en 10 segundos, pero sí, sí. Dos viajes a Italia. Uno con Maradona ya trabajando en gimnasia y otro con Maradona desde arriba, mirando todo. Cómo la pasaba bien ella en su tierra, en Nápoles. Después de una historia tan fuerte, ¿qué pretende para su vida? Seguir en gimnasia, trabajar en un medio, volver a Nápoles, trabajar en Italia. Me lo va a contar, ¿eh? En la parte final. Te voy a hacer una pregunta triste. Tuviste una premonición con el tema del gusto y le mandaste el mensaje a Mauro Coronato. El día de la famosa caminata con la campera negra, que se termina haciendo en el entretiempo de la cancha, al barrio cerrado donde estaba, ya se lo veía muy mal. Vos dijiste, esto no me gusta. Vos, es un pálpito horrible, pero ¿tuviste el pálpito de que se podía venir el final? Y no, o sea, lo vi muy mal. No tuve el pálpito, pero por una cuestión de negar algo que podía llegar a darse. De hecho, el día que empiezan los rumores de que Diego había muerto, yo apagué el teléfono directamente. Yo volví a estancia, en el grupo empezaron a poner placas de la tele, que habían dicho que estaba muy mal, que uno decía que se moría, otro decía que estaba internado y demás. Yo llegué a casa y apagué el teléfono, le hice el almuerzo a las nenas, no lo aprendí como por tres horas. Y cuando lo aprendí, la noticia ya estaba y aún así hablé con un amigo de un medio en Capital y le dije, Mati, que decime la verdad, o sea, que se murió y yo le decía, no Mati, hablá con tal y pregúntale porque me costó mucho aceptarlo. Bueno, no lo tuve que aceptar, no podía parar de llorar. Y como fotógrafa del club, era horrible, pero tenías la obligación de hacer la cobertura fotográfica. En realidad, si no fui a cubrir, fue la primera vez que fui a un velorio, porque no me pasó de que solamente fallecieron en mi familia mi nona y mi abuela. No quise ir a ninguno de los velorios porque era algo, no sé, como que no entiendo bien qué es lo que pasa. Pero ese día quería estar, quería despedirme, quería darle, no sé, el último saludo. ¿Tuviste acceso? Sí, fui con la delegación. Ah, con la delegación, claro. Viaje con la delegación, fue un momento durísimo, todo, desde el día que arrancamos en estancia, porque, nada, una tristeza infinita, un silencio en estancia inusual, bueno, y viajamos y pudimos despedirnos. Yo no me despedí porque digo, Diego, después lo encuentro en mil millones de cosas que me han pasado después y digo, dale, este es Diego que está ahí todavía, pero sí, fue muy triste. La pregunta parece tonta, pero ¿trabajaste ese día? ¿Sacaste fotos también? Ah, entonces no era tan tonta. No. ¿No levantaste el cuerpo de la cámara para gatillar? Imposible, no. No sé, quizás un dirigente, aunque me lo hubieran pedido. Un dirigente, pero ha dicho, Eva, los jugadores están cerca del féretro, por favor. Sí, pero no, 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 aunque de hecho no me lo pidieron, no sé si hubiera podido hacerlo. Sí saqué una foto en estancia, que hubo un semicírculo de los jugadores y un aplauso para él. Un homenaje. Un homenaje. Esa foto la hice, pero después todo lo demás no, no, no. No, gracias que no me lo pidieron porque no sé si hubiera podido hacerlo. Era muy triste, muy... Eva, del entorno de Diego, del entorno familiar. Te lo pregunto como si fuéramos amigos, ¿pegaste onda con Dalma, con Janina, con el secretario más cercano, con alguien? Sí, o sea, con la gente que lo acompañaba en ese momento, por ahí con Maxi, que era la persona que estaba, o Charlie, que eran los choferes. Pasábamos mucho tiempo juntos. Me imagino. Entonces, sí, es una onda así. Con las chicas, con sus hijas, las vi en el bosque, que me presenté, las vi en el velorio también, que las saludé. Y no tuve mucha relación o no tuve oportunidad de charlar. Sí le había hecho unas fotos a Benjamín en estancia con él, que se las mandé a Janina, de la mamá. Pero bueno, más que eso no, pero bueno, siempre fui como muy respetuosa de la familia, de todo lo que esas personas vivían. Así que siempre les dije lo mismo, yo cuenten conmigo para lo que necesiten. No sé qué podrían necesitar de mí, pero bueno, era mi forma. Esa es la manera de abrazarlos. Bueno, cambiamos la onda. Sí. Escúchame, ya conocías Nápoles. Sí. Cuesta carísimo viajar a Italia. ¿Para qué gastaste tanta plata y te fuiste de nuevo? Sí, la verdad que, sin tener la parte, ¿no? Un viaje horrible, la debo. Un viaje horrible. No, una cosa, no me arrepiento ni de 10 centavos de euro que haya gastado, porque la verdad que, nada, fue mucho más de lo que imaginé. Resulta que esta amiga que yo hago cuando Diego estaba acá, una periodista napolitana que se llama Sabrina, a mediados de marzo. Pará, te hiciste amiga cuando Sabrina vino a cubrir la asunción de Diego en gimnasia. En realidad, no, yo no la conocía personalmente. Ella sí había hecho notas de Diego acá, en gimnasia. Siempre fue virtual, o nos conectamos por Zoom, o hicimos algunas entrevistas, ella en su canal de allá de Italia. Y nos hicimos amigas, ¿no? Porque ya después pasó lo laboral y hablábamos, ¿no? De nuestras vidas y demás. Nunca perdimos el contacto. Ella habla muy bien español, aparte. Y a mediados de marzo me escribe, me dice, amiga, venís a festejar con nosotros. ¿Esa te propuso? Ella. Diego quiere que estés acá, me dice. Qué frasecita, ¿no? Fue una frasecita y le digo, ay, ¿cuándo sería? Yo sabía que Napoli tenía muchos puntos por sobre el segundo, pero imposible, ¿no? Y en mayo, no, le digo, imposible, o sea, no llego ni a cobrar una guinaldo para decir compro 200 euros, no, imposible. Pero me quedo dando vuelta, me quedo dando vuelta. Paréntesis, ¿tus ingresos están íntegramente vinculados a la fotografía? Soy fotógrafa en el club, desde noviembre soy fotógrafa del Instituto Cultural, o sea, porque tenía un trabajo en el Ministerio de Gobierno y tuve el pase al Instituto Cultural, así que como fotógrafa también. Y como soy pastelera, tengo un salón para eventos con mi papá y mi hermana, así que ahí cocino. Con el pincha. Toda la familia en un salón. Sí, 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 sí. Acá en La Plata. Acá en La Plata, en Parque Sicardi. Yo contrato el salón. Sí. Y si quiero, a la pastelera que me haga las tortas. Sí. Y si no, el salón solo. O sea, cuando tenemos el menú, mi papá hace el asado, porque el menú nuestro es con el asado. Muy bien. Yo hago la parte dulce. Sí, por suerte. Muy bien. Muy bien, sí, sí, sí. Cerramos el pene. ¿Juntaste la guita? Bueno, no había chance, no la podía ni juntar ni nada, pero bueno, estaba ahí dando vuelta a todo. Yo dije, bueno, si se empiezan a dar las cosas, le empiezo a meter pata. Hablo con el jefe de prensa del Napoli porque mi idea era poder cubrir algún partido. No me descarta, me dice que mande un mail, bueno, y demás, mando los mails. Yo tiraba por las dudas, ¿no? Digo, para que el universo me empiece a abrir el camino. Y esperaba el sorteo de Copa Sudamericana porque, bueno, gimnasia tenía Copa Sudamericana y yo no me iba a querer perder esa experiencia porque sí quería ser parte, ¿no? De los viajes o de esta instancia internacional. ¿Viajaste, por ejemplo, a Colombia? Sí, viajé a Colombia. Ah, muy bien. Así que, bueno, cuando se da el sorteo de la Copa no había ningún partido afuera en ese tiempo en el que sería ideal para... ¿Cuántos días duraba el viaje? Veinte días. Lindo numerito. En veinte días no había ningún partido afuera y dije, listo. Entonces hablé con mi mamá. Como nosotros tenemos familia allá, mi mamá ha ido varias veces y me dice, bueno, yo te ayudo con el pasaje. Mi mamá, que si yo soy embalada, mi mamá es embalado por dos. Ah, sí. Y también del lobo. Mi mamá, sí, sí, del lobo, no fanática como yo, pero sí, 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 de gimnasia y... ¿Los familiares están en Nápoles? Las familias están en Salerno, que es a 30 minutos de Nápoles, pero son hechas de la salernitana. Bueno, pero sirve como contacto, claro. Sí, 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 de hecho, o sea, me recibieron, pero recontra bien, viste que la familia es la familia para eso. La sangre tira. La sangre tira y por más que no nos veamos seguido, o sea, soy parte de la familia. Así que yo se lo comenté a mi mamá un martes y el viernes mi mamá ya me había sacado el pasaje. Listo, dije yo. Brava, eh, la Tana. Brava, la Tana. Sí, la verdad que sí. Y digo, bueno, a partir de ese momento era ver de dónde sacaba plata para poder mantenerme y un amigo me prestó para que le devolva el año que viene y otro amigo me prestó y que se lo vaya devolviendo como pueda. Y... Me subí al avión y me fui a ver el Scudetto. Bueno, ¿entraste a la cancha? Entré a la cancha, sí. Yo llegué sola allá a Nápoles y me encontré con Sabrina, que es mi amiga de la periodista. Trabaja para un medio importante, a ver, contame. Trabaja, ella trabaja para la televisión mexicana, trabaja para un canal allá en Nápoles. Hay muchos canales en Nápoles, se da mucho. Así que hace toda la cobertura del Nápoles. Tiene contactos. Tiene contactos. Se abre puertas ahí. Sí, 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 sí. Yo llegué y me dijo mañana vamos a la conferencia de prensa de Nápoles. Mi amiga argentina, fotógrafo. Exacto, así fue. Así que fuimos a Castelvolturno, que es donde entrena el Nápoles, a la conferencia de Spalletti, previa al partido donde había altas chances de consagrarse. Podía consagrarse. Bueno, yo hacía un esfuerzo para entender todo lo que decía. Él hablaba mucho, las respuestas eran muy largas, de mucho contenido y demás. Cuando termina la conferencia, estamos en el hall y aparece él y me abraza, me pone la mano sobre el hombro. Yo saco el teléfono, le pido una foto, no sabía qué hacer, por esto mismo que yo no soy muy cholula de esas cuestiones. Entonces enseguida mi amiga le dice, ella es Seba, es fotógrafa en Argentina. Ese día estaba Pucho Ferrer, porque él también había ido, viajó por lo mismo para ver el escudeto. Es selectivo de gimnasia y un hombre muy cercano a Diego en toda la estadía de Diego en el club. Sí, 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 que también él ya la conocía a Sabri. Y además creo que Pucho Ferrer tiene relación con el presidente del Nápoles. Él había estado anteriormente, hace unos meses atrás, creo que en septiembre o en octubre del año pasado, y sí, fue invitado y estuvo con el presidente ahí en la mesa chica. Sí, sí, sí. Bueno, entonces Sabri nos presenta, bueno, Spaletti sale de la sala y dice, ahora vengo. Y cuando vuelve nos dice, les voy a mostrar algo, pero no quiero que saquen fotos. Entonces dijo, bueno, vamos. Tranquilo. Entonces caminamos por el lugar de entrenamiento, la utilería, el vestuario y demás, y nos abrió una puerta a lo que era su oficina, en donde había una pared llena de camisetas con el número 10. La mayoría, porque yo quería retener todo mientras se me caían las lágrimas, con el nombre de Maradona, lleno. Fotos de Diego. ¿Todos originales? Todos originales. Entonces, él fue contemporáneo como jugador a Diego y se ve que, bueno, había tenido una colección. ¿No te dejó sacar fotos? No, no nos dejó sacar fotos. Pero, bueno, lo tengo grabado en la mente y, bueno, salimos de ahí. Entonces yo había llevado unas postales de fotos que le había hecho a Diego y, bueno, eligió dos para quedarse en su escritorio. Y yo, bueno, vamos a sacarnos una foto, por favor. Claro. Bueno, obviamente nos sacamos una foto y fue, salí de ahí, digo, no lo puedo creer. Y esto, así arrancó, ¿no? El primer día que estaba allá. La oficina de técnicos dentro del predio. Sí, que después, charlando con el Pampa Sosa, que, bueno, jugador del Nobel, en Napoli. Muy querido. Muy querido acá, muy querido allá, muy querido. Creo que tiene una vivienda que está radicado también. Sí, sí, sí. Parte del año, él vive en Napoli. Él vive en Napoli y tiene a su mujer, que es napolitana, desde hace muchos años. Y nos invitó a comer, vimos el partido de Gimnasia Tigre. Buenísimo. Y ese día que nos encontramos ahí en la cena, nos contó que Luchano Spalletti vive en Castelgolturno, vive en el lugar de entrenamiento. Él no vive en otro lado, o sea que vive en esa oficina. Como si viviera en estancia chica. Como que nos abrió, exacto, la puerta de su casa, de su habitación prácticamente. Así que fue como un momento muy lindo. Y al otro día jugaba en Napoli con la Salernitana y nosotros no teníamos ticket. Nos encontramos con Pucho para ir al estadio. Y bueno, buscábamos acá, que allá, que qué hacemos, que cómo nos hacemos. La cosa es que viene un señor, nos vende unas entradas, ¿viste? Nosotros no sabíamos. Truchas, ¿sí? Y era muy difícil que nos arriesgamos. Y que yo digo, bueno, necesitábamos tener el papelito ese, ¿no? Para animarnos. Entonces, cuando vamos a entrar, nos dicen ticket inválido, nos dejan un costado. No vemos que había mucha seguridad, ¿no? Y entramos. Adentro, a la Argentina. Yo digo, no lo hubiera podido hacer si no estaba. Él me dijo, vos seguime a mí. Yo con la cámara colgada. Es un personaje. Tiene la sangre, lo tira, ¿no? La napolitana, la argentina. Yo con la mochila, la cámara, digo, por más que el ticket sea válido. A mí con todo esto, acá no me dejarían entrar, no me dejarían entrar ninguna botellita de agua. De repente estaba mirando todo el estadio. Bueno, obviamente, otra vez no se me caían las lágrimas de poder estar ahí. No se dio el resultado. Obviamente que ellos estaban muy entusiasmados. Estaban ansiosos por la Vuelta Olímpica. De local, pero bueno, nada, fue un momento hermoso. ¿Esta la compraron? Sí. No se habrá fanado mucho, ¿no? No, 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 esa la compré. Mirá que lo conozco a Cucho, ¿eh? La compré allá. Hermosa. Hermosa, pues. Sí. Estas son de las que venden en las puertas de los estadios. Sí. Sí, sí, sí. En las tiendas, en todos lados. En la calle, en la tienda oficial, en todos lados se venden. Son muy de la bufanda, ¿no? Porque las tribunas. La usan como bandera también. Exacto, sí. Y además, me parece que ya tenemos una puertita abierta en Nápoles. Ay, ojalá. Digo, por los parientes de San Hernitana. No digo el año que viene. Sí. Primero hay que devolver la guita a los amigos que te van caros. Todavía sí, sí. Pero de acá a dos, tres años se puede devolver. Sí. Alguna cobertura. No sé si sigue la amistad también con la periodista. Sí, obviamente que sí. Nos hicimos mucho más amigas porque vivimos mucho tiempo, muchos días, muchas cosas lindas. Y es un sueño. Ya era un sueño antes de que vuelva esta vez, para mí, vivir un tiempo allá. Tratar de hacer lo mismo que hago acá allá. Es como un sueño y un objetivo de vida que ojalá que en algún momento se pueda dar. Y después de este viaje, como un empujoncito más. Yo digo, estoy cada vez más cerquita, ojalá que sí. Voy a extrañar muchos gimnasios igual. Te voy a decir algo. Pero sí. Sin todo lo que me has contado de Maradona, vamos a decir, todo mentira, no existió. Sí. Fuiste a tomar la cerveza ahí al restaurante, le cerraste la foto al bus. Te no vino nunca Maradona a gimnasia. Ya ser la fotógrafa oficial del club, con derechos y con obligaciones. Viajar. Ahora vas a viajar a Perú, seguramente. Sí, ahora tenemos Brasil primero. Brasil y Perú después. Vas a viajar con la comitiva. Sí, sí, sí. A ver, vení que te pesisco. ¿Es verdad? Sí, sí, es increíble como... Olvidáte lo de Maradona. No, 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 más bien. Son los fotógrafos de gimnasia. Vas a pisar el campo del equipo de Goyaz. Vas a pisar en Lima. Sí. Pero formando parte de gimnasia. El equipo que alentabas cuando eras una nena. Sí. Sí, no, yo no lo puedo creer. Yo era fanática de Chirola, por ejemplo. Y de repente, bueno, o con todos los jugadores me pasan. No, no te salía de Chirola. Y ahora lo tengo ahí. Claro, todo bien. Exacto, sí. No, no, es increíble. Nos vamos con esto. Un pedacito de cartón, no sé. Parece el cartón del que va arriba a las tortas cuando se la venden, dice. Pero decime vos, ¿qué dice ahí? ¿Y quién lo escribió? Lo escribió Diego. Dice, dale logo con su firma. El día que yo voy a la casa, este día de la foto del fogón, yo me quería hacer algún tatuaje que tenga que ver con gimnasia, con él. No me animaba a hacerme una foto de él. Sí, obvio. Me lo hice. Entonces le dije, Diego, ponés en un papelito, dale logo con tu firma. ¿Y este es el tatuaje? Este es el tatuaje. Sí, sí. Que, bueno, después lo compartí en mi Instagram y demás y lo tenemos un montón de hinchas. Nos hicimos el mismo tatuaje, yo no sé, pero como 60 ya lo tenemos. Y hice unos stickers para repartir y, bueno, para que todos tengan ese autógrafo de Diego con un dale logo que no es. ¿Con qué serías feliz, gratificante en lo profesional? En lo otro, bueno, es tu vida, pero en lo profesional, ¿qué querés? ¿Seguir ligada a la gimnasia por siempre? Si la amistad con la napolitana, con la periodista, te dice, Eva, dejáte de embromar. Bueno, tenés hijas, ¿no? Sí. Pero si la vida te diera alguna curva favorable, ¿te irías a vivir a Nápoles? ¿Qué querés? ¿Qué querés ser cuando seas grande, la pregunta? O sea, gimnasia para mí es mi vida, es mi casa, es mi lugar y nunca voy a estar lejos. Pero sí, como desafío, sí me gustaría vivir un tiempo en Nápoles. Ni hablar, sí puedo sacar fotos para, aunque sea algún medio, ¿no? No digo de sacar fotos para el club, pero sí, sí, eso sería como un sueño que ya te digo, me costaría. No me imagino una vida lejos de... Es más, es la primera vez en casi nueve años que cubro gimnasia que me voy tantos días. Bueno, no, la primera vez fue cuando me fui en el 2019 y esta vez nunca estuve lejos del lobo, pero sí sería como un desafío y un sueño también poder hacer... Bueno, por ser perseverante, por darle tanta garra a tus sueños, te voy a obsequiar como a cada invitado de Únicos, la hoja de roble, símbolo de la Universidad Nacional de La Plata. Estamos aquí en esta casa de estudios que creo ha generado vos un clima con tus anécdotas, con tus vivencias. Hermoso, esto es para vos, Eva. Muchísimas gracias. Con mucho la visita y la verdad, bueno, me enganché con tu manera de contar las historias y te felicito por eso, por perseguir tus sueños. Bueno, muchísimas gracias. Me emociona mucho este pequeño objeto que me parece que es muy grande, ya me lo voy a poner. Les agradezco enormemente el espacio. Por favor. Y yo creo que hay mucho más para la fotógrafa, Eva. Yo no voy a juzgar tu trabajo, yo creo que las fotos están bien, parezco tu viejo, ¿no? Las fotos de mi hija son lindas, están en foco, no sé, pero yo creo que te animás a preguntar, que tenés un olfato periodístico, que te gusta mucho el fútbol, que te llevas bien con la protagonista. Me parece que en algún medio vas a caer, ojalá que caigas en algún medio, que sea lo más importante, que te permita tener experiencias tan lindas como la que has contado aquí. Sí, yo siento que no sé qué hice tan bien para merecer tanto, ¿no? Porque, pero bueno, es mucho el esfuerzo, es mucho el sacrificio que uno hace para estar trabajando en un ambiente como el fútbol. No sé si tanto merecía, ¿no? Como vivir la experiencia de Diego, porque creo que fuimos unos privilegiados, ¿no? Desde a mí que me tocó fotografiarlo, hasta a los hinchas que pudimos tenerlo en el club. Es un honor para mí y una responsabilidad enorme ser la fotógrafa del club. A veces uno naturaliza cuestiones, ¿no? Pero la verdad que es otro privilegio. Bueno, vamos a buscar mis privilegios. Segarán, segarán, Eva. Gracias por la visita. No, por favor, gracias a usted. Eva Pardo, la fotógrafa de Diego, así la pongo. La fotógrafa de Diego, aquí, en Únicos. La hemos disfrutado. La fotógrafa de Diego, aquí, en Únicos. La fotógrafa de Diego, aquí, en Únicos.